¿Cómo están, crack? Bienvenidos a la información más importante del momento. Esto es Titulares. Santiago Solari descartó que Karim Benzema vaya a ser operado de su lesión en la mano, pues esta no le impide jugar al fútbol, por lo que estará disponible. Según Onda Cero, Solari está cansado de los desplantes de Isco y ahora también del sobrepeso de Marcelo. Esta información señaló que el brasileño está varios kilos arriba y por eso no es tomado en cuenta. Este mismo programa aseguró que Mourinho no será entrenador del Madrid, que Militao está fichado para la temporada que entra y que Keylor Navas se irá al final de esta campaña. El Arsenal sería el destino de Denis Suárez. RAC1 publica que los Gunners están dispuestos a pagar 2 millones por tenerlo cedido lo que queda de la temporada y 20 más para ficharlo a partir de la siguiente. Rabiot regresó a entrenar con el Paris Saint-Germain, pero ahora fue enviado con las reservas por el motivo ya conocido. No quiere renovar. El diario L'Equipe publica que si Lucas Hernández no ha dejado al Atleti es por la influencia del Cholo Simeone y de Antoine Griezmann, quienes aconsejan al jugador que se quede en España y acepte una mejora de contrato del Atlético. Alex Telles, lateral izquierdo del Porto, está en la mira del Atleti, dice a bola en Portugal. Morata ya tendría acuerdo con el Atleti, solamente faltaría que Kalinic o Gelson dejen al club para que llegue. Son complementarios. Si son inteligentes, en los próximos 10 años se pueden dividir los balones de oro año a año, dijo Gigi Buffon sobre Mbappé y Neymar en entrevista con marca. Dicen en Italia que Gonzalo Higuaín se despidió del Milan con una reunión, listo ahora para pasar a ser parte del Chelsea. Alexis Sánchez podría reaparecer este sábado en la Premier League, mientras que Fellaini estará fuera un mes por lesión. El United ofrecerá un nuevo contrato a Rashford en el que duplicará su sueldo, publicó el Daily Mirror. El Olympique de Marsella insiste en fichar a Mario Balotelli y ahora buscarían tenerlo cedido, se dice en Francia. Aron Ramsey ya firmó con la Juventus, asegura tuto sport. Esto en titulares, la información completa y más noticias en el siguiente video. No olvides suscribirte y seguirnos en las redes. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!